¡Soy el mal encarnado! Destinado a estar solo. ¡Qué aburrido! ¿Cómo voy a encontrar una novia si todas me dejan? ¡Oh, ten cuidado con tus manitas, maligno! ¡Jamás me casaré contigo! ¡Oh, entiendo! Y ahora, vete. ¿Por qué son tan exigentes? ¡Porque las conviertes en ranas! ¿Son tan divertidas? ¡Bienvenidos al combate, damas y caballeros! ¡El ganador se casará con la doncella del escudo! Algo me dice que nunca te casarás. No necesito un derecho. ¡Nueva victoria! ¡Es la mejor! ¡Y además, un bombón! ¡Estoy aquí! Esto es un secuestro. Yo nunca me casaré contigo. ¡Su técnica es realmente fantástica! ¡Está utilizando todas sus armas! ¡Sí, señor! ¡Es increíble! ¡Qué pareja tan fantástica! ¿Qué? ¡Todo será mío! Nosotros seremos los que dominemos el mundo. ¡No podrán hacer nada! Oye, es increíble lo bien que te mueves. Sí, pero no te vengas arriba. Trabajemos juntos para detener al rey. ¡Hagámoslo ahora! De todos los hombres que he conocido, eres el que más me ha adorado. Eso sí que es una sorpresa.